¡Hey! ¿Qué onda mums? ¿Cómo están? Yo soy Ival y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo video acerca de toallitas y pañales. Este es un tema común en este canal, así que les traigo la parte 3 o 4, o probablemente la 5, ya no me acuerdo de cuántos videos he hecho. Vamos a empezar con las toallitas y esta es una marca que me recomendaron utilizar. Estas se llaman Smoothies. Yo compré estas que son Smoothies Premium. La verdad, no les voy a mentir. Estas las compré en Farmacias Guadalajara. No tengo idea si haya otras que no sean Premium porque, por ejemplo, en las Dodis, que es otra marca mexicana, hay la versión Premium y la versión Normal, que es un poco menos costosa. Aunque estas toallitas se me hicieron súper bien el precio y tengo que admitir algo. Empezamos fuertes. Estas le ganaron en serio a las Dodis Premium, que ustedes saben si han visto los anteriores videos que se hacían en mi top de tops. Es que estas son súper suavecitas. Les voy a mostrar. Esta es la toallita. Es grande igual. Tenemos la misma fibra ecológica que no se rompe, así que esto va a ser súper bueno porque no vas a estar desperdiciando toallitas. Estas tienen un aroma súper rico. Estas también son de avena con extracto de miel, traen manzanilla, vitamina E, sábila, sin alcohol, sin paravenos, hipoalergénicas. Ya sabes que la mayoría de las toallitas, si no todas, dicen estas leyendas. Tienen 80 toallitas como el promedio. Ya sabes que la mayoría tienen esto, salvo algunas que creo que son de Clean Bebé que llegan a tener 120. Pero la verdad se me hace una súper opción a un buen precio y que es realmente una buena toallita que te va a funcionar bien, que no se te va a romper. Para mí valen muchísimo la pena y sí le ganaron a las Dodis Premium porque estas son mucho más suavecitas que la fibra de Dodis. Así que son mexicanas. No sé, ¿qué más le podemos poder ir a la vida? Para las siguientes toallitas también me hicieron una recomendación, pero en estas les tengo malas noticias. No quise quedar mal, pero realmente no encontré las Eco Protect porque esas no las venden en ahorrera, que es el súper al que yo voy regularmente. Fui a un Chedrago y Selecto pensando que ahí iba a haber más variedad y iba a encontrar, pero realmente no encontré Eco Protect o no sé si realmente no busqué bien. Y compré estas que son las Simply and Clean toallitas húmedas by Huggies. Estas tienen 50 toallitas húmedas y estas como que la novedad que podría traer es que elimina el 99% de las bacterias, pero supongo que esto también podrá ser mejor como para desinfectar los juguetitos de tu bebé o algo así. Realmente como una toallita húmeda siento que no tiene nada súper impresionante por la cual dijera que esta es una marca que compraría regularmente. No son tan caras, estas fueron 50 toallitas y me costaron algo así como unos 25 pesos. Realmente es un buen precio, pero a pesar de que compré estas porque por ustedes quise darle una segunda oportunidad a las Huggies. Ya saben que a mí Huggies, Clean Bebé, Chicolastic, todas estas marcas como más comunes en el mercado mexicano, a mí de verdad me disgustan muchísimo porque son toallitas que se rompen súper rápido y siento que es demasiado desperdicio. A mí de verdad lo que no me gusta es eso, la fibra para mí es un indicador de una toallita que no voy a volver a usar en la vida. Supongo que la que me recomendaron al ser ecológica tiene una mejor fibra que no se rompe, pero pues eso tendremos que dejarlo para otro video. Solo el futuro decidirá si vamos a tener otra parte de estos videos de toallitas y pañales, no se sabe. Pasando a otra toallita que absolutamente nadie me pidió, pero a mí se me hizo que podía ser una súper opción y de nuevo quedé, tenemos estas que son toallitas marca Kinder de El Chavo Mini. La verdad es que como cambian las cosas, como hablábamos en el video pasado, a mí cuando recién nació mi bebé porque me regalaron varias de estas en mi baby shower, yo la recordaba como así, como una súper toallita, por eso las compré porque pensé que podía recomendarles esta marca, pero realmente ya después de todas las que he probado me di cuenta que no es la mejor marca. Realmente esta fibra es igual a la de Keline Bebé y la de Hogi, se rompe muchísimo. Se las voy a mostrar para explicarles. Ustedes ya vieron la fibra de las smoothies que es muy parecida a la de Dodie's, a la de Bio Baby, todas esas fibras ecológicas son las que yo te recomiendo porque no se rompen, en cambio estas fibras normales, o sea, de verdad que se te rompen por todo, o sea, puedes hacer mil pedacitos tu toallita, que claro que voy a seguir utilizando estas para limpiarle la carita, las manitas, etc. Yo para eso las uso, porque realmente para limpiar popis de tu bebé, pues te puedes llenar todos los dedos y guacalica, o sea, no me gusta, no me encanta. Si a ti no te importa tanto que la fibra sea resistente, pues estas son muy económicas y tienen un buen aroma, pero por la fibra yo no te las recomiendo. También me recomendaron estas, pero aquí en Pachuca ni hay Costco, así que lo lamento mucho, pero no pude probarlas. Otras toallitas que me recomendaron ustedes fueron estas que se llaman Kimbis, estas las encuentras en Chedrawe y son muy baratas. Lo que me has aprendido de estas es que tienen 90 toallitas, o sea, 10 más que casi todas las toallitas del mercado y son muy accesibles. Pero volvemos a lo mismo de la fibra y es que, disculpenme la vida, pero a mí no me gustan para nada estas toallitas, que para empezar estas las acabo de comprar hace poco y ya están todas sequitas, cosa que no me pasa con ninguna otra marca y pues es la misma fibra que utilizan para Cleanbebe, porque Cleanbebe las fabrica. Huele muy rico, pero mis ilusiones se rompieron, igual que esta toallita cuando las probé. Y por último les traigo unas toallitas que estuve viendo por todos lados. Bueno, estas es como una alternativa un poco más low cost. Estas se llaman Aqua Wipes y es exactamente lo mismo, pero más barato. Estas son igual 99% agua y el 1% es extracto de manzanilla, pepino, granada, o sea, pero es el 1% únicamente de la toallita. Y la verdad que estas las puedes encontrar en Walmart, pero es una muy buena opción de toallitas realmente. Es una toallota, o sea, de verdad están enormes. Esa es una cualidad súper buena que le veo. La verdad es una toallita súper gruesa y súper, súper, súper suave. Esta tampoco se rompe porque también es fibra biodegradable. Una muy buena toallita, de verdad se las recomiendo, sobre todo si tu bebé es delicado de la piel. Vamos a pasar por los pañales y aquí vamos a hacer un paréntesis pequeño porque se me estaba yendo y no quiero que se me olvide decirles esto. Bueno, un update es que yo en el video pasado ocupaba las toallitas y los pañales de Parents Choice. Ahorita que pasamos a los pañales les voy a mostrar los nuevos que utilizo y las toallitas ya tampoco las utilizo y eso es porque volvieron a cambiar la toallita. El primer cambio que hicieron en Parents fue que era una toallita sin fragancia y después le pusieron fragancia. A mí no es como que me ataque la fragancia, no me encanta, pero realmente no es algo que me moleste, no es algo que afecta a mi bebé. Así que yo seguí comprándolas incluso cuando les pusieron fragancia. Pero en esta ocasión hicieron las toallitas súper chiquitas, cambiaron la fibra por una que se siente más rasposita y están súper secas. Así que la verdad, a pesar de que son muy económicas, yo dije basta, ya no voy a comprar Parents. A menos de que regresen a hacer lo que eran antes porque esta nueva modificación que les hicieron a mí no me gustó para nada. Por eso también es que estamos en este video porque tuvimos que nuevamente volver a probar marcas para elegir otra marca de toallitas y otra marca de pañales. Voy a empezar por mostrarles los pañales que utilizamos ahora. Estos también fueron una recomendación, así que muchas, muchas gracias porque ¡guau! ¡Qué joyita de pañales! ¡En serio! Estos me tardé mucho tiempo en encontrarlos porque estos yo solamente los he encontrado en Farmacias Guadalajara. No los he visto por ningún súper. Si tú sabes algún otro lugar en donde las mamis podrían conseguir estos, por favor déjanoslo en los comentarios y te vamos a amar un montón. La verdad es que son muy buenos pañales, de buena calidad, una súper absorción porque si tú has visto los videos pasados, sabes que yo he pasado por un chorro de marcas porque Alexei así sin aviso, parente, de repente ya no le aguanta la absorción de un pañal y tengo que buscar uno que absorba más. Y después de Parents, la verdad yo pensé que eso iba a ser imposible porque ya hemos cambiado de pañal como cuatro o cinco veces porque nos deja de funcionar la absorción, pero se logró, se logró y muchas gracias por esta recomendación porque hasta ahora son los únicos pañales que le aguantan a Alexei. Sí, la verdad están muy buenos, el ajuste es buenísimo, tiene elástico acá atrás por lo cual tu bebé no está muy apretado y tiene doble ajuste en la parte de enfrente por lo cual no se te va a mover porque ahorita Alexei está en la edad difícil de caminar, gatear, trepar y todo y se le mueven un chorro, con estos no pasa eso porque aquí tiene otra barra de ajuste por lo cual este pañal no se te va a mover absolutamente nada y la verdad el material se siente bien, es suavecito, están muy bien estos pañales son mucho más gariboleados y estos me recuerdan a una marca que quería traerles para este video que esos también los he visto por todas las redes sociales se llaman Rascal Produce Friends son algo así como de este color, así como agua, como verdecito y hay muchas mamás que dicen que están enamoradas estos los venden en Walmart, pero esta vez no me fue posible comprárselos tal vez para la próxima edición de este video el siguiente pañal también me pidieron que lo trajera y los Bio Baby, pues los Bio Baby aquí están tengo que decirles varias cosas estos wow con la suavidad, en serio, están súper suavecitos me gustaron mucho, pero justamente los probamos cuando me dejó de funcionar el parents así que podría decirles que los Bio Baby y los parents tienen el mismo nivel de absorción porque igual como que nos querían dar el ancho pero de repente ya no así que por eso ya no seguí comprándolos pero es un muy buen pañal es ecológico, lo cual es positivo así que se me hace una muy buena opción no son tan costosos, buenos materiales y dentro de lo que cabe buena absorción ustedes saben que mi hijo es un caso o sea, la absorción siempre ha sido el tema con Alexei desde el día que nació pero realmente es una buena absorción para un bebé promedio el siguiente pañal del cual les voy a estar hablando es este que es de Clean Bebé Movilastic también hay en Huggies que son estos pañales casi como calzoncitos se supone que estos prometen pues mayor movilidad para tu bebé porque como les digo, Alexei ya está en esta etapa difícil en la que no se queda quieto ni un segundo y por eso se le mueve mucho el pañal y todo eso, ahorita ya no hemos tenido problemas porque el pañal que usamos actualmente tiene muy buen ajuste pero antes de encontrar estos pañales intentamos con estos y tengo que decirles que sí para los bebés son súper cómodos pero cuando hacen popó ay amigas, es que yo no quiero contarte el embarradero cuando se llegan a hacer popó con estas cosas porque al momento de bajarlo eso se te hace ay, es que no quiero ni acordarme estos traen una tirita acá atrás para que los enrolles y los pegues por acá y así los deseches pero la verdad es que a mí esto se me hace una mejor opción como por ejemplo cuando tu bebé ya está dejando el pañal para que no llegue a tener accidentes se lo puede bajar y subir rápidamente pero para un bebé que todavía no avisa mala idea, no, corre, huye, no amiga así que estos por ahora digamos que no nos sirvían mucho los voy a conservar para cuando empecemos en esa transición de dejar el pañal y Alexi se sienta un poco más seguro para eso sí yo creo que sí te los puedo recomendar y por último vamos a estar probando esta marca que nadie me pidió pero igual yo me acordaba que era buena porque la usé en sus inicios estos pañales son la marca Soft Dreams creo que en uno de los primeros videos igual les había hablado de estos aunque no sé si igual es que ya la memoria me falla pero yo recordaba que tenían como unas sirenitas o una cosa así y quedan como más suavecitos a mí los que probé se me hacían mucho como los Huggies de hecho por eso quise volver a comprar este pañal realmente este pañal no es como el que yo recordaba no sé si haya otra versión más cara de Soft Dreams no sé a pesar de que no era el pañal precisamente que yo esperaba no me decepcionó para nada es un buen pañal pero nuevamente la absorción y Alexei es un problema o sea este tiene una buena absorción para un niño o niña promedio pero Alexei no es un niño o niña promedio él no sé o sea hace muchísima pipí y por eso ha sido un hogar de cabeza estar cami 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 de marcas pero la verdad es que es un buen pañal por lo cual quiero hacerles en este video un pequeño regalito les había estado comentando que quería darles algunos regalitos aunque fueran sencillos para agradecerles todo el apoyo que he recibido ahorita que ya somos 600 y cachito estamos cada vez más cerca de la meta de las mil así que muchas gracias muchas muchas gracias a las que ven siempre mi contenido muchas gracias a las que me recomiendan con alguna a otra mamá para que me vea la verdad que me ayudan muchísimo y me gusta mucho compartir todo esto con ustedes así que en agradecimiento a su apoyo a sus comentarios a sus likes a sus compartidas les quiero regalar esta bolsa de pañales son estos es una bolsa grande trae 56 pañales estos son de la etapa 5 son pañales grandes así que el primer requisito es eso tener un bebé que ocupe la etapa 5 o esté próximo a utilizarla la dinámica pasada fue aquí en youtube así que supongo que esta dinámica la vamos a hacer ahora en la página de facebook que es new mom por si tú aún no me sigues acá abajo te voy a estar dejando mis redes para que vayas y me sigas por todos lados en todos lados trato de compartirte cosas diferentes en esta ocasión la dinámica va a ser por la página de facebook yo creo que ahí les voy a poner alguna imagen con la dinámica para que la sigan si es que quieren participar y en algún siguiente video vamos a estar anunciando a la ganadora de estos pañales así que sí etiqueta a tus amigas dile a tu vecina a cualquier persona que pienses que le podrían servir estos pañalitos y pues bueno eso fue todo por el video de hoy espero que te haya ayudado y servido como siempre regalando un like si te gustó este video ya sabes que si me ayudas un montón suscríbete aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba nuevos videos y no te los pierdas por nada del mundo les mando un beso mom bye y activa la campanita